Tengo el Dodo Neo Dodo Neo No, gracias, ponle ahí Ay, esta casa me estaban ayudando unos seguidores Esta casa me la han hecho unos seguidores O sea, yo les he dejado Que me ayuden y miren Ay, es que esto es spoiler Que tenía el T-Rex Ah, vale Bueno chicos, ya sabéis, tenéis ahí Esta casita me la han hecho seguidores Por partes, no me acuerdo quién me lo hizo Pero me acuerdo que creo que Anaí hizo una parte Oye, me preguntan Me preguntan si te gustaría conocer Os gustaría conocer a Lulú99 A mí sí Yo casi la conozco Pero como dije, casi Casi no es Bueno, ya entró gente a jugar contigo o no Quiero mostrar mi casa que me hicieron mis seguidores Obviamente, muestra Miren que linda La nueva cabañita cuesta 849 Ah, que van los robux ¡No! Por ahora no, otro día Encima no me llegan ¿No te llegan? No Hola Arantxa Y esta Claudita Me voy al centro ¿Tenemos bastante gente en el server o qué? Sí Me voy a poner ¿Qué mascota me pongo? ¿Qué mascota me pongo? ¿Qué mascota me pongo? Me voy a poner Una voladora La jirafita Qué buena Esa me encanta Ay, la jirafa Ay, la jirafa Ay, la jirafa Fiesta nadie Listo Y fiesta nadie Oye Vete a ocupar el sitio ahí En el centro A través de los regalos Ah, te vas volando Toco, toco Ah, toco, toco, toco Muy bien Bueno, bueno, bueno Chicos Ya estamos en Adomir Un ratito jugando ¿Vale? A ver Bueno, ya ha desaparecido El mapa navideño Chicas Qué penita da ¿No? A mí tampoco Me cuesta acostumbrarme Ahora Y el lago El lago ya podéis nadar Ahora, ¿eh? En el laguito Le voy a subir No, mejor no se lo subo Porque aparte ya va la Vete a poner la casa Antes de que la ponga otra persona Por favor La gente que se puede unir Y si la pongo Ya la puse Y yo no la puedo poner No Ahora voy a cambiar de casa Voy a poner La uno no ¿Cuál quieres poner? Voy a poner la que tengo Decorada Que no sé cuál es cuál Era la que tengo Decorada Esa Esa, esa, esa Bueno, chicos Ya estamos en Adomir Ya podéis entrar No sé si estará el server lleno Así que daros prisa Uy, un regalito ¿Lo abrimos? ¿Eh? Te dieron un regalito Gracias a David Mi pueblo Creo que se llamaba Sí Dale, a ver No sé qué nos tocan Que toca, que toca, que toca No quiere tocar, eh Un flying disc Ay, ¿Quién me regaló Una estrella de mar? ¿Quién me regaló Una estrella de mar? Lil Star Muchas gracias Oye, qué guay, ¿no? Oye, la tienes para ser neón ¿Verdad? Eh, sí La tengo ya Solo me ha faltado Creo que crecer una Y Mamá Hoy vamos a hacer una neón ¿Cuál? ¿Por qué? ¿Por qué tienes? Tucán ¿Ya lo tienes crecido? Aprovecho y tengo todos crecidos Vamos a hacerlo Oh, sí Qué lindo Equipa uno, a ver Ahí está Vamos a hacerlo neón Chicos, vámonos para allá Vale, vale, vale Nos vamos a hacer neón El tucán Yo voy a aprovechar Y también voy a hacer El buen metal Ay, ¿Quién me regaló Una mariquita? Bueno, muchas gracias Para quien me haya regalado Yo también lo voy a hacer neón La mariquita Muchas gracias A ver si lo pone ahí En el chat Quién ha sido No sé Bueno Espero que me toque Color verde ¿Qué color queda? Eso te iba a preguntar ¿Qué color queda el... No sabemos, ¿no? Oh, un super regalo Gracias a mi amigo Maximiliano Que me ha dado Ahora lo abrimos, ¿no? Ahora lo abrimos Sí Por favor, ahora mismo No me regalen mascotas Tengo que hacerlo de un Por favor Ahí Y te falta uno, ¿verdad? Sí Venga ¿Qué color será? ¿Qué color será? Abrí el regalito Lo abro luego Venga Vamos a ver ¿Qué color sale? Venga, chicos A ver, a ver ¿Salió? ¿Amarillo? ¿Amarillito? ¿Naranjita, amarillo? Ay, solo se le pone El pico y las patas Solamente el pico y las patas, chicos Pero bueno Ya tienes uno más neón Exactamente Mira, mira La oscuridad Uy, como brilla Brilla y brilla No creo que aprovechando Que está el directo Arancha Voy a hacer el buey neón El buey neón Venga, aquí el buey El metálico El metálico El metálico Oye, Arancha Abrimos el regalito Que te regalaron Vale Venga, vamos Yo coloqué uno Regalos ¿Cuántas cajas te quedaron Muy bien De morsa? Nueve Tenés Bien, bien Martina va a ser el buey metálico Así que vamos a ver Qué le da Mientras yo abro este regalo Pero tenés crecido Completamente ya Gracias por darme este regalo Todo Oh, qué bien A ver cómo le toca ¿Cómo le toca? Vale Me voy a quitar un momento Los patines Y este es el último ¿En vehículos? Espera En vehículos No, no Sí está en vehículos Vale, sí está en vehículos A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está Martina? ¿Qué color es? Azul Es azul Aquí está Es azulito Azulito Qué bonito Vale, ahora tengo A la oscuridad Lo voy a ver Porque es más bonito Ese tu cambrilla Más que mi futuro Dice Mokayuku Vamos a ver Para esto Tengo dos post-team Para hacer Y tengo dos Crecidos Crecios completamente Bien, bien, bien De estos tengo Un team Y varios newborn Full ground Full ground Y Full ground Lo hacemos también Hacemos el gato de jengibre Pues venga Hacemos el gato de jengibre Neon Hoy día de neones Qué guay Venga Un gatito Solo neones Tú sabes Que sale el gato Qué color Blanquito O naranja Capaz que salga naranja ¿Eh? Aranja Amarillito Puede ser Bueno El gatito Vamos a ver Y el último ahí Vamos a ver De qué color queda Chicos El gatito naranjado Exactamente Yo no lo recuerdo Lo tengo Pero no lo recuerdo Vamos a ver Unan fuerzas Chicos A ver A ver Te dieron un peste Gracias por el cordero Bueno Vamos a buscar Este es el gato Este es el gato Desequipado Y equipado A ver A ver Otro carrito Gracias por el carrito Mágico de alfombra Es arancita Qué bonito es Es que me encanta Es gordito Es súper bonito Es gordito Es apachuchable Sabían Es apachuchable Vale Me voy a hacer familia Para que nadie se me suba A la espalda Oye A los 200 likes Vamos a regalar una pet Me parece bien ¿Cuántos llevamos? 200 200 likes Chicos Nos vamos a unir A la puerta del colegio Para regalar una pet A alguno de ustedes ¿Qué pet va a ser Arancha? Vamos a regalar O puede ser un huevo también No Que elijan los suscriptores Y van a elegir el Frost Dragon O el Shadow Vamos Oye A dar Una mascota buena Una mascota buena Buena Vamos a regalar Ese Vamos a regalar Esta mascota Uuuu Ese es el de Halloween De estas De este Halloween Ya no se consigue Es una buena pet Arancha tiene un buen regalo Para vosotros chicos Así que Aprovecharlo Dar like Todo el mundo Que no haya dado like A este Directo Que se viene Regalito de pet Voy a poner Esto en favoritos Porque me gusta Tener los neones En favoritos Vale Muy buena idea No tenemos nada que hacer No tenemos nada que hacer De paso Muestro mis neones Tengo el dodo Neon Dodo neon Dodo neon Por si me queréis hacer alguna oferta Ya sabéis las mascotas neones que tengo Si os interesa Te pasaste el Kitsune me parece El Kitsune neon A eso justo Chicos Al 200 likes Damos un ¿Cómo se llama? Un Ghost Dragon No Ghost Ghost Dragon se llama? White Ghost Dragon Exacto El Ghost El de Halloween Así que chicos, todo el mundo, dar like Reventar el botón de like 15 15 peloncho ¿Qué pasó? Se unió también, se unió en todos los juegos Se unió en todos lados, ¿no? Está bien atento, tenés que ser como él Bien atentos todos Gracias por la morsa de verano Micaela1112111 Tengo una mariquita meganeón What? Tengo un boy meganeón Y yo ya lo sabía Esos te los di yo ¿Ah, sí? Claro Con razón no me acordaba de verlo Con razón Vale, lo que sí tengo es un mono meganeón El conejito Ah, el conejito, sí, madre mía Tengo el mono meganeón, Martín Este lo hice yo, este lo amo Este no lo doy por nada del mundo Oye, tienes un neón también, ¿eh? Un monito neón Vale Ahí, ahí El buey neón Un buey normalito Perfecto Bien El reno neón El reno también Que la verdad es que lo conseguí por un trance En el que salía perdiendo el chico Ay, me parece que te saltaste el sasquatch, ¿eh? Sube porque tenías un sasquatch Ahí Ah, sasquatch Sasquatch neón Bien Y voy a decir gracias por los 20 dólares Pero no Venga, chicos Todo el mundo Dale like Tengo dos mariquitas neones Gracias a Donnie por los 20 dólares Tengo tres mascotas Tengo tres neones Maricosas neones, sí Guau Ay, y el perrito El perrito de chocolate Tengo dos Bien Lo podríamos hacer mega, ¿eh? Arantzada Sí Tengo un delfín Me encantó el delfín, la verdad Bien ¿Qué más tienes por ahí neón? Ahí El El De Halloween Sí ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, el Scorpio ¿Lo puse? Sí, lo puse Sí Sí, sí Sí, sí ¿Qué más? ¿Tienes el Kirin? Ah, no, el Kirin no era No, el Kirin no lo tengo Neón Tengo el gato de las nieves Neón Que se ha perdido ¿Dónde está? Ahí está Muy bien Gracias por las Las Mariposas Eh A Maximiliano ¿Qué da algo más? ¿De neón? Ah, sí Gatito Gatito ¿Tenías mega? ¿O era yo la que lo tenía mega? Yo, yo lo tengo mega Que te di un montón de gatos Es que yo tengo tres Tienes tres neones Oye, Arantza Ya, eso tienes que hacer megas Es que te regalé un neón Y lo tenía para mega Pero te lo regalé a ti Ah, bueno Pues yo te lo devolveré Entonces Y la morcita Ya está, ¿no? Y ya no tenemos nada más Ahora vamos a revisar ¡Uh! Qué bueno ¿Qué se te ha hecho ahí? Menos mal que estaba aquí Bueno, estas son talas ¡Ay! Ahora que lo veo Tengo muchas neones, ¿eh? Neones y megas Y para hacer también Y para hacer, sí Guay, guay, guay Mola ¡Oh, regalé! 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 ¡Gracias!